hola a todos bienvenido a amigo tv con news around us hoy vine a ustedes con un vídeo sobre halil ibrahim seyhan y si la turco blue antes de pasar a mi vídeo si te gusta lo que hago no olvides suscribirte deja un comentario y pulsa el botón me gusta muchas gracias y sigamos halil ibrahim seyhan afirmó que estaba esperando que si la turco blue se casara la relación entre halil ibrahim seyhan y si la turco blue que se conocieron en lugares famosos de estambul llegó como una bomba a la agenda de la revista seyhan le dijo a su círculo cercano que estaba esperando que si la se casara los momentos íntimos de la pareja y sus frecuentes apariciones juntas fortalecen sus afirmaciones de amor los detalles y la información filtrada del círculo cercano de la pareja pueden presagiar la tan esperada noticia del matrimonio hubo un desarrollo sorprendente en el mundo de las revistas halil ibrahim seyhan anunció a su círculo más cercano que estaba esperando que si la turco blue se casara si la relación de pareja pasa a primer plano con la noticia de un matrimonio muy esperado parece que esto entusiasmará al mundo de la revista halil ibrahim seyhan y si la turco blue los nombres conocidos de las brillantes noches de estambul se dieron a conocer con un acontecimiento que impactó como una bomba en el mundo de las revistas en una declaración especial a sus amigos más cercanos seyhan afirmó que esperaba con gran entusiasmo la boda de si la turco blue no ha pasado desapercibido que el dúo ha sido visto con frecuencia juntos y compartido momentos íntimos desde hace un tiempo la declaración de seyhan sobre la espera aumentó las expectativas de que la relación de pareja podría llevarse un paso más allá esta noticia que se difundió rápidamente en las redes sociales entusiasmo a los amantes de la revista cuando conocimos los detalles surgió la curiosidad de saber cómo tomarían forma los profundos sentimientos de la pareja por el otro y sus planes de boda la historia romántica de halil ibrahim seyhan y si la turco blue parece candidata a ser uno de los temas más comentados en la agenda de la revista en los próximos días todas las miradas se dirigirán ya al mundo de las revistas para seguir la evolución de la historia de amor de la pareja asterisco asterisco sorpresa de amor halil ibrahim seyhan está esperando que si la turco blue se case asterisco asterisco una chispeante historia de amor en los lugares favoritos de estambul dejó su huella en el mundo de las revistas halil ibrahim seyhan llegó a la agenda como una bomba con su relación que llevó a cabo en silencio seyhan anunció que estaba emocionado de llevar su relación con si la turco blue un paso más allá sorprendiendo a su círculo cercano los momentos románticos de la pareja y el amor que sentían el uno por el otro se convirtieron en un tema muy comentado en el baquetas de la revista sin embargo la expectativa de seyhan sobre el matrimonio demostró que se trata de una etapa que podría cambiar por completo el rumbo de la relación los profundos sentimientos de halil ibrahim seyhan por si la turco blue despertaron una gran curiosidad en el mundo de las revistas los fanáticos que se enteraron de esta noticia que se difundió rápidamente en las redes sociales comenzaron a hablar sobre los sueños de la pareja de casarse en una boda romántica sin embargo los detalles aún no están claros más información sobre cómo evolucionará la relación de la pareja y sus planes de boda se encuentran entre los detalles más esperados es seguro que el amor de halil ibrahim seyhan y si la turco blue será un tema del que se hablará en el mundo de las revistas durante mucho tiempo los fans de la revista esperan con gran emoción el futuro desarrollo de esta romántica historia asterisco asterisco el cielo del amor halil ibrahim seyhan sueña con casarse con sila turco blue asterisco asterisco halil ibrahim ibrahim seyhan una de las bellas figuras de la brillante vida nocturna de estambul dejó su huella en la agenda de las revistas con su misteriosa vida amorosa ahora se habla de la relación entre seyhan y la joven cantante sila turco blue a quienes se les ha visto juntos con frecuencia últimamente junto con sus expectativas matrimoniales se afirmó que seyhan hizo una declaración sorpresa a su círculo y dijo estamos planeando unir nuestro futuro con sila estoy esperando que ella se case esta afirmación indica que el amor de pareja puede ir un paso más allá las románticas imágenes filtradas del tiempo que la pareja pasó junta también revelan que el amor es fuerte esta noticia que se difundió rápidamente en las redes sociales emocionó a los seguidores de la revista los detalles sobre los planes de matrimonio de seyhan y turco blue aún no están claros sin embargo el hecho de que la relación de la pareja haya llegado a este nivel alegra a sus fans es cuestión de curiosidad que sucederá en la historia de amor de la pareja en los próximos días todos los ojos seguirán puestos en el pulso del mundo de las revistas para seguir el viaje romántico de jalil ibrahim seyhan y sila turco blue asterisco asterisco el viaje del amor las expectativas matrimoniales de jalil ibrahim seyhan y sila turco blue asterisco asterisco jalil ibrahim seyhan una de las figuras más conocidas de la vida nocturna de estambul finalmente reveló el secreto de su corazón en la impactante declaración que hizo a su círculo cercano seyhan anunció que se estaba preparando para dar un paso más allá de estar junto a la joven cantante sila turco blue el mundo de las revistas está conmocionado por esta sorprendente confesión las acusaciones de que seyhan dijo estoy pensando en casarme con sila estoy esperando muestran que el amor puede alcanzar su punto máximo los momentos románticos del dúo sus encuentros apartados pero notables revelan la realidad de este amor que se ha mantenido firmemente oculto hasta ahora esta impactante noticia que se difundió rápidamente en las redes sociales entusiasmo a sus fans sin embargo los detalles siguen sin estar claros la curiosidad por los planes de boda de seyhan y turco blue se ha convertido en el tema número uno en el mundo de las revistas los seguidores de la revista esperan ansiosamente con qué tipo de matrimonio se coronará el amor de la pareja parece que la historia romántica de halil ibrahim seyhan y si la turco blue seguirá siendo observada con mayor curiosidad que nunca queridos amigos hemos llegado al final de nuestro vídeo permanezcan atentos para acceder al instante a las últimas noticias suscríbete a nuestro canal dale a me gusta comparte el vídeo sigue las notificaciones para ser el primero en ser avisado de nuevos vídeos mantente sano adiós